Campos muy verdes Yo no soy niño, pero al mirarnos Pienso en el tiempo que pasó Juntos soñamos y deseamos Pero el hijo no llegó Ella se ha ido, yo ya la sigo Siento que el tiempo me aplasta ya Es el recuerdo que no me deja En todas partes ella está